Hola a todos, soy Moimongoose y quiero invitarlos a todos a que se unan a esta aplicación llamada Animo. Aquí podrás encontrar todo lo relacionado con Sonic el Erizo. En la descripción del video dejaré los links para la aplicación para poder estar más en contacto. Recuerda que aquí podrás subir tu propio contenido, tanto subir tus historias como tus propios dibujos. También podrás crear tus encuestas y crear tus propios concursos. Espero que les encante y se unan para que nuestra comunidad de Sonic el Erizo esté más unida. Espero que me sigan y ahí los espero. ¡Hasta la próxima! Hola a todos, quiero invitarlos a que se unan a participar en mi concurso de dibujo. ¿Y qué es lo que tienen que hacer para participar? Solo tienen que hacer un dibujo relacionado al universo de Sonic el Erizo. El dibujo tiene que ser 100% hecho por ustedes. Tienen que tener su firma y la fecha en que lo hicieron. Y tendrán que enviármela a alguna de mis redes sociales que estarán en la descripción del video. Se calificará tanto la originalidad como la complejidad del mismo. La fecha límite para entregar los dibujos será hasta el 4 de agosto y los dibujos se calificarán en vivo en un directo. Habrá tres ganadores para este concurso y serán premiados. El tercer lugar tendrá derecho a ganar un dibujo 100% hecho por mí. El segundo lugar tendrá derecho también a ganar un dibujo hecho por mí. Y también tendrá la oportunidad de participar en un video o fan dub conmigo. Y el primer lugar también tendrá derecho a un dibujo, a participar conmigo en un video y estar conmigo en un directo. También de hacerle promoción a alguna de sus redes sociales por un mes. Espero que se animen a participar y no se olviden darle en la campanita para que estén al pendiente del concurso. ¡Nos vemos en el próximo video!